Que casualidad fue encontrarte justo acá, yo tan puesto, vos tan apuesta Que sofisticado fue invitarte a coquetear, yo tan lento, vos tan regia, sos hermosa Sos hermosa Que barbaridad haber tenido que esperar para vernos de tan cerca Desnudémonos y no digamos nada más, en silencio, tus caricias son hermosas Son hermosas Y el mundo sonríe conmigo Todo lo que pueda arreglar hoy lo dejaré para mañana Todo lo que pueda arreglar hoy lo dejaré para mañana Todo lo que pueda arreglar hoy lo dejaré para mañana Todo lo que pueda arreglar hoy lo dejaré para mañana Todo lo dejaré para mañana Oh 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 ¡Gracias!